Hola, soy Victoria Castro, profesora de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, dos instituciones que me han albergado una por toda mi vida y la otra desde hace algunos años y en las cuales me reconozco. Y estoy aquí contándoles que fui acreedora de un premio importante desde el punto de vista del prestigio, del honor que podemos traspasar a nuestras casas de estudio, que se llama Premio a la Excelencia de la Arqueología en Latinoamérica y el Caribe, que otorga la Sociedad de Arqueología Americana y que recibiré en Washington próximamente, a mediados de abril. Bueno, este premio se me ha otorgado por un reconocimiento a mi labor o a mi tendencia de investigación interdisciplinaria en la que por muchos años desde la arqueología he incursionado en relaciones con la antropología cultural, con la etnobiología y he tratado siempre de ir integrando distintas visiones sobre el tema humano y teniendo como eje principal al ser humano. Y en ese sentido es gratificante, ¿verdad?, saber que cuestiones que pudieron ser hasta miradas de esos layos hace unos años, hoy día están siendo temas principales en la investigación científica. Este premio para mí significa, bueno, primero un reconocimiento de una trayectoria importante, pero además es un premio a todas mis colegas, mujeres en primer lugar porque es la primera vez que se otorga una mujer y además es un premio a todos mis colegas, a mi familia, al mundo que me rodea en realidad, porque uno es con los otros, uno no puede ser sino con las otras personas. Para qué decir lo agradecida que estoy de colegas que viven tan lejos como frase a Ayachida que ha hecho toda una gestión en relación a este premio y otras colegas que están en distintas partes del país pero siempre cerca. Así que, bueno, y a las universidades en donde sigo enseñando naturalmente. Así que muchas gracias por esta entrevista que también es para todos.